La soberanía tecnológica y la soberanía territorial son asuntos de cultura también. Son asuntos que tienen que ver con este proceso de identidad y de convertir a esta Venezuela en un país potencia, tal como aparece en el plan de la patria. Por eso ahora queremos invitar al ministro del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Manuel Fernández, y al ciudadano Jim Limín, presidente de la Corporación Industrial Gran Muralla China, para la firma del contrato para el desarrollo del tercer satélite venezolano. El satélite Antonio José de Sucre, gran maristal de Ayacucho. ¡Aplausos! 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 ¡Fuego a Dios! ¡Fuego a Dios! ¡Fuego a Dios! Ya tenemos en órbita el satélite Simón Bolívar y el satélite Francisco de Miranda y ahora Antonio José Sucre también su cara a los cielos. ¡Fuego a Dios! ¡Fuego a Dios! ...y construidos gracias a la cooperación chino-venezolana. Recordemos que este tercer satélite forma parte además de la firma del programa satélite URSS-2 que contempla que ambas naciones intercambien conocimiento para la fabricación... ¡Fuego a Dios! 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 Yuan, camarada Yuan Yuan, gerente. Y además quiero agradecer al embajador de la República Popular China, nuestro hermano, quien siempre... Chao Roxian. Al presidente Xi Jinping le enviamos nuestro saludo. Muchas gracias, queridos compañeros. Igualmente se encuentra entre nosotros el compañero Víctor Cano, presidente de la Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales. Mariano Inver, director ejecutivo. Roberto Arena, jefe de la Unidad de Ingeniería y Gestión. Los ingenieros, fíjense ustedes, ingenieros e ingenieras de diseño, ensamblaje e integración satelital. Venezolanos, venezolanos. Diego Pérez, Carlos Serpa, María Bilbao, Kenny Gu y Joana Sánchez. Felicitaciones. La revolución cultural, científica, tecnológica. Aquí está. Felicitaciones. Tercer satélite. Tercer satélite. Que lleva el nombre, ya está Bolívar arriba, la verdad. Chávez lanzó a Bolívar tan alto, tan alto, que lo llevó al espacio. A Simón Bolívar y a Francisco de Miranda, el segundo satélite. Y ahora nosotros llevamos nada más y nada menos que al libertador de Sudamérica, Antonio José de Sucre, gran mariscal de Ayacucho. El cumanés inmortal. Así, después irá a Huaycaipuro, muy pronto irá a Huaycaipuro. Bueno, compañeros, compañeras, compatriotas, queridos cultores, cultoras, escritores, poetas, dramaturgos, artistas, actores, actrices, artesanos, cineastas, músicos, músicas, cantantes, compositores, bailadores, bailadoras. Todos artistas, el alma, poetas, ya dije, poetas, escritores, inspirados e inspiradas de la patria. Artistas, pintores, artistas, pintores, artistas plásticos, intelectuales, estudiosos, estudiosas del arte, de la historia, de las ideas políticas, de la vida, de la humanidad, a todos y a todas. De verdad, les agradezco que hayan atendido el llamado a este tercer congreso cultural, tercer congreso de la cultura en revolución. Recordaba el compañero, camarada Iturriza, hay una pancarta muy buena, que traen de Trujillo, de Aragua, ahí dice, Iturriza, contamos contigo, así es, hay que apoyar a Reynaldo. Iturriza, pero ustedes son unos confianzudos, oíste, cómo le van a decir, y tú, que decirle a usted, y su risa. Bueno, camarada, te felicito de verdad, felicito también a Fidel Barbarito, que no pudo asistir, y es un gran líder de la cultura de la patria, Fidel Barbarito, gran compañero, honesto, trabajador, gran compañero de verdad, que va a cumplir muy pronto responsabilidades, está en su mes sabático. También quiero felicitar desde aquí a Pedro Calzadilla, querido camarada, ex ministro de Cultura, ex ministro de Educación Universitaria. Yo conozco a Pedro desde que éramos unos chamos. ¿Cuántos años tienes tú, Pedro? No, mentira. ¿Cuántos tengo yo? 51, me cumplió 52, no me aumentes la edad. Tú tienes ya 52. Ajá, Pedro, yo lo conozco desde chamo, pues, que entramos al liceo. A él lo llamaban el pillo. Vivía, bueno, su familia, todo, su padre, un gran revolucionario, que nos enseñó las primeras letras del marxismo-leninismo. De Marx, de Lenin, de Trotsky, del Che Guevara, de Fidel, el papá de Mao Zedong. Porque Venezuela ha sido ecuménica en cuanto a las ideas revolucionarias. No hay nada nuevo. Yo estuve viendo un libro que acaban de escribir, libraco, gigantesco así. Va a salir editado por Fidel Hermano. Me lo mandó ayer un gran camarada que está aquí. Alberto Borrego, nuestro camarada. Está aquí. Orlando, ¿por qué le puse Alberto? Orlando Borrego. Camarada, hermano de Ernesto Che Guevara. Quien está en Venezuela, junto a nosotros, ayudándonos. Párate, para que te saluden. A él es muy humilde, a él no le gusta ni que lo vean. Él es muy humilde. Y él me mandó un regalo muy bueno. Bueno, hecho por unos expertos, economistas españoles. Hicieron un trabajo extraordinario, camarada. Yo anoche, me llegó como a las seis de la noche. Y yo estuve leyéndolo como hasta las cuatro de la mañana, completo. Prácticamente me lo leí completo. Se llama El pensamiento económico de Hugo Chávez. Y cuando uno ve ese libro, dice Dios Santo, un genio. Tuvimos en nuestras manos, tuvimos con nosotros, nuestro maestro y padre, como ustedes lo han declarado, un genio de la economía, del pensamiento económico del siglo XXI. Y de la política, y de la filosofía, y de la teoría, y de la cultura, y de todo. Realmente un hombre extraordinario. Lo hemos dicho, lo hemos dicho muchas veces. Mientras más pasa el tiempo, más crece el gigante. Más crece el gigante. Todos los días uno lo valora más, lo quiere más, aprende más de él. Uno lo escucha, uno lo lee, y dice Dios. A veces no apreciamos correcta y completamente la magnitud de todo, de todo lo que ha sido nuestra revolución y nuestro comandante Hugo Chávez. Y esto lo digo porque estos expertos que han estudiado la economía, son gente muy estudiosa, han hecho posgrados, magíster, y todas esas cosas, en las mejores universidades donde saben mucho. Y después vienen para acá, sí, y después vienen para acá, y ven la magnitud del pensamiento económico de hombres como Hugo Chávez. Y en Venezuela, lo ponía como ejemplo, de nosotros de muy niños, estudiábamos la teoría revolucionaria. Estudiábamos mucho la teoría revolucionaria, nuestra historia. Descubrimos a Zaquiel Zamora muy jovencitos. Y luego, cuando vino el comandante Chávez y sacó a Zamora, donde lo tenían oculto, secuestrado, y lo liberó, y lo lanzó otra vez a cabalgar en la historia, bueno, para nosotros fue de gran impacto político, humano. Y nosotros siempre tuvimos una formación, y lo digo como una característica del pensamiento original revolucionario, bolivariano y chavista del siglo XXI, que tiene sus raíces en la lucha de ideas, en la lucha cultural de todo el siglo XX y más atrás. Estudiábamos las fuentes originales, en Marx, en Engels, en Lenin, en Mao, en Ho Chi Minh. Escuchábamos el canto de Ali, que era un canto ecuménico también profundo de nuestra raíz, y del universo y del mundo, que acompañaba los estudios y la formación de los valores, y de la conciencia revolucionaria. Estudiábamos la experiencia de la revolución latinoamericana, y el pensamiento enérgico de ímpetu revolucionario de Fidel Castro Ruz, de Ernesto Che Guevara, y de los grandes revolucionarios que levantaron la América del siglo XX, y la proyectaron hacia el futuro. Y recordaba yo ahorita con el camarada, porque ustedes se pusieron para allá. Y que por imagen lo pusieron para allá. O sea, tú eres mala imagen al lado mío. Se inventan, Male. Y tú también. Somos un equipo, tenemos que estar juntos, unidos. Miren, camarada. Yo le estaba diciendo, cuando ustedes ven, a veces está en pleno evento, y uno comenta cosas aquí, y yo le había dicho, estaba comentando con el camarada Reinaldo, ministro de Cultura, estaba comentándole que hay que rescatar del siglo XX hombres que tuvieron su responsabilidad sobre sus hombros de resistir la imposición del rentismo petrolero y el capitalismo depredador que destruyó no solamente los lagos, los ríos, los mares, las ciudades, sino que el efecto destructivo más nocivo, más perjudicial, si se puede decir de esa forma, fue sobre la cultura, sobre los valores de un pueblo noble que venía de la cultura del conuco, que venía de la cultura pura, del respeto a la vida, a la tierra, al agua, al ser humano. Y en el siglo XX hubo venezolanos extraordinarios, extraordinarios de verdad, que resistieron. Uno de ellos, Andrés Eloy Blanco, Pío Tamayo, Salvador de la Plaza, César Rengifo, Aquiles Nazoa. Una generación brillante de hombres y de mujeres, pensadores, poetas, escritores. Claro, Rodolfo Quintero, Cotepa Delgado, nuestro Ali Primera. Ali, Ali, ya, pero a mí me termina la idea, pues digo Ali. Ali, por ejemplo, ¡Ali, por ejemplo, Ali Primera, la tierra de José Sotamejo! Ali, por ejemplo, Ali, logró también, Ali quizá fue el artista popular, revolucionario, nacional, latinoamericanista, bolivariano. Ali logró, fue un profeta, así fue, así fue, cultor del alma también. Nosotros conocimos a Ali, nuestra generación, que darle las gracias a Dios, mil veces, de haberlo visto, escuchado, siendo niño. Lo más parecido en el pensamiento, en el carácter, en la forma de actuar, en la forma de interpretar, conocer, conectarse con el alma del pueblo venezolano, que hubo, en este país, antes de Hugo Chávez, lo más parecido, el ser humano más parecido, en su carácter, recio, radical, lo más parecido a Hugo Chávez, fue Ali Primera. Eran, yo diría, eran extraterrestres del mismo planeta, pues, venían de la misma raíz. fueron motores, motores, que vinieron a cortar el tiempo, a romper y derrumbar los falsos paradigmas, de la cultura burguesa y pequeña burguesa, y vinieron a crear un nuevo tiempo. Y estaba reflexionando, queridos hermanos, hermanas, de todos estos hombres extraordinarios, que cada uno fue bregando en su tiempo, y mujeres también, claro, mujeres que fueron bregando, contribuyendo. Aquí leía a Gloria Martín, extraordinaria, mujer alma, de la cultura de los últimos 40, 50 años. Cecilia Toth, que tienen, Lilia Vera, que tienen plena vigencia, en su lucha, en sus valores. Livia Gouverner, mártir, de la generación de los 60. Todos ellos, pero fíjense, yo quería un elemento muy importante. Quizás sea, de toda esta generación, que se levantó, contra el gomecismo, luego que resistió, a todas las formas de dictadura, y luego que se levantaron, contra el fraude, la traición, del punto fijismo, quizás sean, Andrés Eloy Blanco, y Alí Primera, quienes lograron conectarse, con las grandes masas, e impactar, con su arte, el despertar, de los valores, de nuestro pueblo, para la lucha, en toda, esas décadas, intensas, del siglo XX, venezolano, Chino Barrera Mora, Ludovico Silva, pero fíjense ustedes, son hombres y mujeres, que cada uno, bueno, con su forma de expresión artística, y a través, de las distintas formas de expresión, de la cultura universal, de la cultura latinoamericana, y la cultura venezolana, fueron haciendo sus aportes, creando un soporte, un piso, una base, de la identidad cultural, de Venezuela, para estos siglos, y sobre todo, para el futuro, pero quiero hacer, énfasis, en una reflexión, muy importante, y se conecta, con el inicio, de las palabras, que ustedes aplaudieron, con mucha, pasión, de Reinaldo y tu risa, y hacer énfasis, en que en tiempos de revolución, debemos, indagar, descubrir, interpretar, y asumir, como, hombres, como Alí Primera, lograron trascender su tiempo, y lograron convertir, la cultura, el canto, la poesía, en fuerza movilizadora, de conciencia, en fuerza creadora, de conciencia, en fuerza, en fuerza, para construir, la identidad mayoritaria, del pueblo venezolano, en fuerza, para desnudar, los antivalores, del neocolonialismo, del consumismo capitalista, porque, fíjense ustedes, la cultura, es un campo de batalla, también, entre la patria, y la antipatria, entre el capitalismo, y la sociedad futura, del socialismo, entre el individualismo, y los valores, sociales, de la vida, en sociedad, en colectivo, y, es un primer elemento, que yo quería compartir, la batalla, en la cultura, la revolución, en la cultura, en los valores, la revolución espiritual, quizás, es la revolución, más importante, que al final, hace trascender, una sociedad, hacia el futuro, hacia la verdadera, existencia humana, es la batalla, del espíritu, del amor, de los valores, de la libertad, y siempre hay que pensar, en la calidad, quiere decir, en el amor auténtico, de donde surgen, la creación, y la obra, es lo primero, si está una sociedad, en una batalla, entre lo viejo, y lo nuevo, entre el capitalismo, y lo humano, entre, la independencia, la dignidad, y la soberanía nacional, y el entreguismo, pitiyanqui, si una sociedad, está debatiéndose, entre la verdadera, democracia, el poder popular, y, la falsa democracia, de élites, para gobernar, al país, con mentiras, que traducen, y repiten, a través del marketing, si hay una batalla tremenda, en la sociedad, para que surja, una nueva civilización humana, desde Venezuela, desde América Latina, entonces, hay algunos elementos, y esto yo lo saco, del pensamiento, de nuestro comandante Chávez, y de los documentos, que ustedes, han producido, en el transcurso, de todos estos días, y que hoy, me han entregado, hay que cuidar, entonces, la calidad, de lo que se hace, la calidad humana, la calidad revolucionaria, la calidad venezolana, la calidad latinoamericanista, humana, profundamente humana, dije, profundamente bolivariana, profundamente venezolana, la calidad de lo que se hace, llámese, o sea, lo que se hace, todas las formas, de expresión del arte, todas las formas, de expresión del arte, es lo primero, pienso, y me atrevo, en este conversatorio, a aportar, con la experiencia, también, de lucha cultural, en donde he participado, participamos, cuantas veces, nosotros de Echamito, una cosa buena, pienso, yo lo pienso, en el pasar del tiempo, y lo he comentado, con los compañeros y muchachos, con Héctor Rodríguez, con toda nuestra juventud gloriosa, y lo he comentado, con los muchachos, de la organización bolivariana, estudiantil, de los liceos, nosotros, como liceístas, en primero, segundo, tercer año, siempre estábamos pendientes, del grupo teatral, y de practicar teatro, siempre estábamos pendientes, de la estudiantina, siempre estábamos pendientes, de los grupos, de danza, venezolanista, siempre estábamos pendientes, de los muchachos, que escribían poesía, de los que pintaban, nosotros, los promovíamos, los buscábamos, siempre estábamos pendientes, de la vida cultural, porque logramos captar, el espíritu, del congreso de Cabima, y del congreso de Mérida, después, que ya voy a comentarlo, logramos captarlo, desde temprano, y tenemos que agradecerle, yo por lo menos, le agradezco profundamente, a la generación, de revolucionarios, de los años 60 y 70, que le hayan transmitido, a mi generación, estos valores, de la importancia, de la revolución, de la cultura venezolana, esa visión, latinoamericanista, a los que hicieron, el congreso de Cabima, yo no sé si, Aspuro estuvo el de Cabima, pero seguro el de Mérida, si estuvo, gran cineasta venezolano, estaba muy chamito, no, entonces, fíjense, para, no, también no, también no, son cultores, por los comunicadores, y hay, mira, y además, te adelantaste, la segunda idea, que yo quiero, compartir con ustedes, aquí hay varios teóricos, estudiosos de la teoría, verdad, ahí está Gonzalito, se la pasa estudiando, escribiendo, y tantos compañeros, Luis Brito García, y otros, intelectuales, pensadores, que tienen la capacidad, para captar, ordenar las ideas, transmitirlas, profundizarlas, nuestro ministro, es un gran intelectual, un hombre con una mente, muy ordenada, y además, con una pluma fina, porque se expresa de manera, profunda y sencilla, que es lo que, el comandante Chávez, siempre nos insistía, hay que tratar de evitar, los enredos, de las falsas teorías, y expresarse de manera sencilla, y además, que la palabra escrita, motive la acción, motive la revolución, cree transformaciones, entonces, compañeros, fíjense, es muy importante, la calidad de lo que se crea, sea un dramaturgo, que hace una obra de teatro, por ejemplo, sea un muchacho, o un no tan muchacho, que se sienta, con una guitarra, una noche, a componer, bueno, una canción, ¿verdad? como el barbúo, que está aquí, o un muralista, que va a las calles, y expresa, en los muros, las verdades, de nuestro tiempo, y hace que las paredes, aprendan a hablar, y hablen todos los días, a todo el que pase por allí, entonces, la calidad, de lo que se crea, en medio de una gran batalla, por la independencia, por la construcción, de los valores, de una sociedad de paz, de una sociedad de convivencia, y en medio de la batalla, por construir, una sociedad distinta, verdaderamente humana, una sociedad socialista, una sociedad sobre la base, de los valores del trabajo, del esfuerzo colectivo, una sociedad, que supere la mezquindad, del individualismo, lo que se crea, vinculado a la batalla, y en segundo lugar, y por eso reivindicaba yo, a Ali, en buena parte, porque lo conocí, y en buena parte, porque, él logró romper, el bloqueo, el bloqueo, de la cultura burguesa, y no lo rompió, en los medios, de la burguesía, porque Ali, juró, no ir jamás, a la televisión burguesa, y nunca fue, era radical, era duro, yo no estoy diciendo, que no vayamos, no, pero es la historia de Ali, y Ali logró, una segunda cosa, que tenemos que lograr, todos los días, camarada, que es con nuestra obra, con nuestra creación cultural, con la diversidad de las artes, y la creación cultural, que representa, este inmenso movimiento cultural, de la patria, que se ha reunido, en este congreso, de cultura, lograr impactar, a millones de hombres, y mujeres de Venezuela, movilizarlos, despertarlos, colocarlos, en una onda de reflexión, lograr convertir, en el movimiento cultural venezolano, en un gran movimiento, de líderes, y lideresas, para una nueva cultura, para nuevos valores, que sea un movimiento, que movilice la sociedad, que conmueva la sociedad, un movimiento, que conmueva, la sociedad, en sus valores, y que sea capaz, que sea capaz, de, conseguir, desde las formas tradicionales, de nuestra expresión cultural, y sobre todo, desde nuevas formas, superiores, en la estética, a lo que el capitalismo, inunda, a las masas, en nuestro país, y en el mundo, que sean capaces, de generar, fórmulas, expresiones, nuevas, movilizadoras, bellas, superiores, en belleza, que busquen, el mayor nivel, de expresión, estético, y que logren, unir la cultura, de los pueblos, la cultura popular, con todas las formas, de expresión, que tiene la cultura nacional, venezolana, latinoamericana, y universal, y que además, permita, el surgimiento, de un, muy poderoso, movimiento cultural, diverso, unitario, nacional, venezolano, muy diverso, muy unitario, muy nacionalista, muy latinoamericanista, muy chavista, fíjense, hay diversas formas, hay toda una cultura, nosotros tenemos, una expresión larga, de la cultura resistencia, extensa, todos estamos poseídos, con un pedacito, de esa cultura, de resistencia, de más de 500 años, hay que ver, las formas que, tuvieron que adoptar, los abuelos, de nuestros abuelos, para sobrevivir, la masacre, ustedes se imaginan, ustedes se imaginan, el asesinato, de, 80 millones, 100 millones, de seres humanos, sobre estas tierras, de América, y eso fue, hace apenas 500 años, a una oligarquía, elitista y racista, que hay por allí, no le gusta, que esto se hable, hasta cuando van a hablar, de los 500 años, dice la oligarquía, elitista racista, es que ahora, es que ahora, es que falta, hablar de los 500 años, de masacre, de resistencia, de esperanza, de renacer, de resurrección, toda esa fuerza, de resurrección, de nuestro pueblo, es una fuerza, que le permite a uno, morir, y resucitar, en cada instante, en cada momento, y, construir cultura de vida, porque, hay que ver, los pueblos indígenas, a pesar de su persecución, y exterminio, de ellos, no se conoce, en América, una sola expresión, una sola expresión, donde cultiven, la cultura de la muerte, del racismo al revés, o la cultura, del fascismo, por ejemplo, no se conoce, una sola expresión, de fascismo, en las culturas indígenas, en 500 años, a pesar de la persecución, y el exterminio, y luego, hay que sumarle, la cultura de resistencia, de nuestros abuelos africanos, que también, los trajeron, los trajeron, se calcula, no sé, 50, 60 millones, se dice muy fácil, 60 millones, de abuelos africanos, que los sacaron, del África, que los sacaron, unos 20, se murieron, de enfermedades, pasando, el Atlántico, y a los otros, los trajeron, para destruirlos aquí, y que, y hoy por hoy, revisen ustedes, queridos compañeros, todas las expresiones, de la cultura afroamericana, afro latinoamericana, afro caribeña, afro venezolana, y lo que encontrarán, son expresiones, de alegría, de vida, de fuerza, de esperanza, de amor, no encontrarán, en las culturas, de resistencia, expresiones, de muerte, de odio racial, y esto tenemos, que decirlo, porque nosotros, somos la mezcla, perfecta, de las culturas, de resistencia, indígena, afroamericana, y de las culturas, de lucha, de dignidad, que nos legara, Bolívar, somos un pueblo, mestizo, que tiene, en todos sus componentes, valores, virtuosos, del ser humano, valores universales, valores universales, es por eso, que en América Latina, siempre hubo la esperanza, de que era la tierra, precisamente, donde iba a resurgir, la humanidad, y es lo que está pasando, es por eso, que surge una revolución, tan hermosa, tan humanista, como la revolución bolivariana, y la revolución latinoamericana, que está en pleno desarrollo, estos son reflexiones, camarada, que nosotros debemos, vamos a ir desarrollando, la calidad, de lo que producimos, de lo que creamos, en todos los aspectos, de su conexión con la historia, y los valores trascendentes, de nuestro pueblo, en los últimos 500 años, porque la revolución, que estamos haciendo, es para romper, definitivamente, con las viejas trabas coloniales, que nos impusieron, durante 500 años, todas las formas de dominación, que hubo sobre nuestro pueblo, no es una simple revolución cultural, del año 2000 en adelante, no, es recoger todo, recogerlo todo, y hay cuantas cosas, que recoger, cuantas cosechas buenas, hay, de la lucha de nuestro pueblo, para sentirnos orgullosos, y esa es la raíz, y una de las grandes conquistas, del comandante Chávez, que haya surgido, una nueva venezolanidad, una nueva identidad venezolana, y hoy por hoy, el venezolano, y la venezolana, nos sintamos orgullosos, de ser lo que somos, y no queremos, imitar, a nadie en este mundo, nos sentimos orgullosos, de nuestro color, de nuestra palabra, de nuestra forma de ser, de nuestra sonrisa, de nuestra música, de nuestra forma, de vivir, es uno de los grandes logros, de la revolución cultural, de nuestro comandante Chávez, además motivar al pueblo, para que nuestro pueblo, sienta como reto, la necesidad de ser un pueblo, culto, un pueblo educado, para ser un pueblo, de verdad, libre, libre, de verdad, ahora, yo insisto en esta idea, la calidad de lo que hacemos, la calidad de lo que hacemos, compañeros, en cada área, de la diversidad cultural, de la patria, de la patria grande, de la patria grande, la calidad de lo que hacemos, y en segundo lugar, el impacto movilizador, de lo que hacemos, y allí es donde llega el Estado, pues, y ahí es donde llega el poder, ¿se puede o no se puede? Es la gran pregunta, la gran pregunta de, el Chávez comandante, ¿se puede o no se puede? Preguntaba Chávez, al final, todo se decide, es, ¿quién puede más? Si puede más, la cultura de chatarra, que nos han, bombardeado, desde hace décadas, desde los centros dominantes, y hegemónicos, de la cultura capitalista, e imperial, y sus antivalores, de violencia, individualismo, culto a la droga, a las armas, abandono de, culturas, ancestrales, y de raíces, de nuestros pueblos, o puede más, la cultura, popular, diversa, hermosa, y profunda, vista, hacia el futuro, de nuestra patria, super. ¡Joy me de más, ejecución, un espíritu mío, meno, el supuesto, un aim, cada uno, tras el áno de la resistencia, hacia la, la cultura ordinaria, reflexiones en este conversatorio y es por eso tan importante compañeros, compañeras, camaradas, amigos es por eso tan importante las raíces, reivindicarla las lejanas y las más cercanas el Congreso de Cabima hasta donde nosotros conocimos y nuestra memoria todavía nos ayuda a reconocer fue un punto muy importante de reagrupamiento ideológico, filosófico, político de las fuerzas revolucionarias habían sido derrotadas políticas y militarmente en los años 60 3.000 jóvenes desaparecidos se dice fácil, pero no es cosa fácil habían sido capturados, desaparecidos, asesinados destrozados algunos producto de la tortura de los campos de concentración de los teatros de operación miles de jóvenes que eran lo más hermoso que tenía la juventud la juventud para entonces era el liderazgo natural de una juventud virtuosa que surgió de la generación de 1958 la juventud de los 60 una juventud maravillosa iluminada por el sueño de revolución desprendida de todo individualismo que fue capaz en muchos casos de irse al sueño a la utopía a veces parecía imposible de irse a una montaña con un fusil a tratar de cambiar el mundo y fíjense y fíjense que esa juventud martirizada de los 60 heroica y martirizada fue capaz de recomponerse y en ese congreso cultural bueno trazaron líneas fundamentales para entender la Venezuela de entonces y decir cómo había que reconstruir desde la cultura un nuevo movimiento revolucionario para Venezuela desde la cultura desde las ideas creo que fue en 1971 por ahí anda Julio Escalona que aunque estaba clandestino fundando la OR lo recuerdo porque es mi experiencia pues seguramente hay otros compañeros pero recuerdo que Julio Escalón escribía mucho 70 en Cabema tú tenías 18 años aquí aquí está el viraje táctico correcto exactamente esos documentos deben tenerlo en algún archivo luego hubo no sé si aquí está seguramente Gloria Martín no está aquí físicamente o que está en sus ideas el Congreso de Mérida Congreso Cultural de Mérida en 1976 77 donde Barquisimeto y Mérida y allí se fundó el movimiento de los poderes creadores del pueblo Aquiles Nazoa un poderoso movimiento que impulsó los frentes culturales en las universidades barrios liceos yo me acuerdo porque ya ahí participamos activamente la creación de los frentes culturales y los cine club los movimientos de cine club en los barrios y los movimientos teatrales etcétera etcétera así que hagamos un gran esfuerzo queridos compañeros para rescatar la historia para reconstruir todo el aporte histórico de las distintas generaciones de cultores de creadores de revolucionarios de humanistas de socialistas que ha habido en nuestra patria por eso le decía hay que rescatar traer vivo compañero la palabra la imagen el ejemplo la historia de hombres extraordinarios como Andrés Eloy Blanco Salvador de la Plaza Pío Tamayo César Rengifo Aquiles Nazoa todos ellos hay que traerlos a la vida a la juventud por eso yo creé hace un año el movimiento juvenil infantil de teatro César Rengifo para llevarlo a las escuelas a los liceos y los niños crezcan conociendo a Rengifo y es por eso que voy a decretar voy a asumir la propuesta que ustedes me han hecho y vamos a decretar el año 2015 como el año de César Rengifo año de la cultura popular entonces compañeros tenemos un conjunto de propuestas estas propuestas yo le diría estas y otras más que seguramente quedaron en las mesas en las regiones bueno esto es un tremendo reto no vayan a creer que esto es el reto del ministro nada más ahora o del vicepresidente del área de conocimiento y revolución cultural compañero Ricardo Menéndez o del ministro Manuel Fernández o del ministro del ecosocialismo vivienda y hábitat no o de Nicolás Maduro no no esto es un reto de trabajo y un compromiso de todos y de todas un compromiso colectivo así lo asumo el compromiso de Caracas que convirtamos estas propuestas en el compromiso de Caracas 5 de octubre 2014 aquí lo tenemos podemos decir partida hoy 5 de octubre para una nueva etapa de la revolución cultural el inicio de una nueva etapa de la revolución cultural para construir la paz y la felicidad en nuestro país aquí hay un conjunto de propuestas bueno cuál es la manera de convertir estas propuestas en poder exactamente yo les voy a lanzar una propuesta pues que está aquí en la en el documento que me han entregado y pongo fecha pongo fecha vamos a instalar el 21 de octubre el 21 de este mes vamos a instalar el consejo presidencial de gobierno popular de la cultura venezolana como instancia presidencial y popular de gobierno y de desarrollo de la revolución cultural los invito a todos para que instalemos la instancia de gobierno bueno bueno pero entonces fíjense ustedes 21 de octubre vamos a instalar el consejo presidencial así como hemos instalado el de las comunas como vamos a instalar el de las mujeres el de la juventud el de la clase obrera es una revolución dentro de la revolución a veces yo siento me permiten expresar este sentimiento pues permitan y este mensaje se lo envío a todos los cuadros de la revolución a todos los hombres y mujeres que en nuestra patria aman esta revolución bolivariana del comandante Chávez a veces yo siento me perdonan con lo que voy a expresar si ofendo a alguien pero a veces yo siento que subestimamos y no le damos el nivel la importancia central que tiene en la revolución del estado que yo quiero hacer en el sacudón del estado que yo quiero hacer no se le da la suficiente importancia a la construcción de los consejos presidenciales de gobierno popular como instancia de gobierno directo del pueblo a nivel nacional como instrumento para que yo presidente de la república sea presidente del pueblo de verdad y es una autocrítica que tenemos que hacernos a veces pudiéramos yo lo digo miren compañeros ustedes saben a veces no me gusta repetir mucho esto porque no se puede ser mal percibido yo Nicolás Maduro soy un hombre de a pie igualito a cada uno de ustedes soy un hombre del pueblo toda mi vida estuve allí militando en la causa y en la lucha popular en el campo de la cultura de los barrios de las calles del movimiento obrero y desde que apareció el comandante Chávez me hice soldado de su causa soldado oyeron disciplinado disciplinadísimo y mientras más lo conocía más me decía por dentro por este hombre vale la pena dar la vida misma si es necesario y yo que quedé con la tarea y la responsabilidad dada por el comandante Chávez y ustedes de echar adelante el proyecto de la revolución en todos estos años y estas décadas que están en pleno desarrollo yo para verdaderamente convertirme en un presidente de una nueva etapa de la revolución necesito así lo digo pido a los cuadros a los dirigentes y pido al pueblo que nos pongamos a hacer la revolución con nuevos métodos con nuevas instituciones y el consejo presidencial de gobierno popular debe estar en el centro de todo lo que hagamos compañeros ministros compañeras ministras hombres y mujeres del pueblo no es una moda nueva mire compañero no es una moda nueva a una moda ay que chévere es maduro consejos presidenciales no es una moda es una revolución profunda en el estado y una de las grandes tareas de esta etapa de la revolución cada etapa tiene una una tarea verdad si uno ve las tareas que nos tocaban cumplir en los años 70 80 distintas las de ahora uno ve las tareas cuando el comandante chávez surgió como huracán cuando hugo chávez se convirtió en un sentimiento nacional e hizo que el bolivarianismo del siglo 21 se convirtiera en un sentimiento nacional en el año 98 99 2000 las tareas eran distintas hoy por hoy las grandes tareas yo las resumí en 6 revoluciones 6 y agradezco de verdad que ustedes le hayan metido el coco a pensar en las 6 revoluciones lo agradezco aquí llevo los documentos ahora la instalación las 6 revoluciones la primera la revolución productiva económica la más importante de todas la que va a determinar que se vayan abriendo los caminos hacia la estabilidad social hacia la consolidación del modelo socialista hacia la democracia verdadera la segunda revolución la de la seguridad y la soberanía alimentaria es una gran revolución que debemos cumplir en lo que resta de esta segunda década del siglo XXI en el 2020 nosotros tenemos que decir Venezuela territorio soberano en la producción alimentaria la tercera revolución la revolución de las misiones sociales la revolución social el nuevo modelo socialista el nuevo modo de vida socialista la cuarta revolución la revolución del conocimiento la revolución de la cultura de la ciencia del arte de la tecnología es una gran revolución que las integra todas la quinta revolución la revolución del estado construir un nuevo estado luchar contra la corrupción un estado eficaz pero sobre todo un estado popular un estado en manos del pueblo organizado hacer irreversible lograr el sueño de Robert Serra hacer irreversible la revolución en lo político irreversible así es y la sexta revolución la revolución del socialismo territorial el grito del camarada comuna o nada construir el socialismo en lo real en lo cotidiano en lo comunal en lo humano en lo territorial el socialismo territorial que es un aporte de Hugo Chávez ¿verdad? Orlando Borrego es uno de los aportes del comandante Hugo Chávez a la teoría del socialismo del siglo XXI cuando habló del socialismo en lo territorial seis revoluciones y para eso es tan importante el consejo presidencial yo tengo grandes esperanzas grandes esperanzas que el establecimiento del consejo presidencial de gobierno popular de la cultura sea precisamente la expresión genuina de la nueva etapa de la revolución cultural bolivariana del siglo XXI en Venezuela donde hagamos realidad este programa que está aquí ustedes han escrito un programa para hacer realidad el plan de la patria aquí está y no puede ser letra muerta no puede ser letra muerta ustedes están de acuerdo con esta idea me van a apoyar pero esperen que les digan que me van a apoyar en que el consejo presidencial de gobierno popular de la cultura sea una gran revolución para el mundo de la cultura venezolana ahora no es fácil no es fácil no es fácil ¿verdad? no es fácil porque se trata de hacer una cosa nueva desde cero casi trabajarlo instalarlo y que esa instancia nueva del estado democrático constitucional vaya sustituyendo todas las estructuras del viejo estado burgués una por una una por una algunos dirán eso es una utopía si es una utopía pero es una utopía concreta como decía el comandante Chávez que vamos a realizarla y allí es donde yo les digo ustedes tienen una exigencia y estoy de acuerdo ahora yo estaba atento y le he dado la tarea al ministro del poder popular para la cultura compañero Reinaldo Iturriza la tarea de sistematizar las propuestas que surgieron en el proceso del congreso cultural para agregarlas y enriquecer la ley de cultura yo les propongo lo siguiente porque fíjense yo le planteé un reto a ustedes y lo tiene aquí la pelota se la entrego a Reinaldo fíjense nosotros tenemos los mecanismos para plantearnos el reto la meta más que reto reto y meta meta reto meta reto pudiera ser una canción verdad la meta reto la meta reto pues para que el 21 de octubre cuando estemos instalando yo creo que lo podemos hacer el 21 de octubre cuando estemos instalando el consejo presidencial de la cultura ese mismo día yo le ponga la firma del ejecútese a la ley orgánica de cultura de nuestro país ya corregida ampliada con las propuestas que han llegado de todo el país ¿están de acuerdo? aprobado pues miren compañeros compatriotas camaradas hermanos hermanas fíjense además yo quiero pedirle el apoyo activo para la siguiente tarea que está aquí está aquí por aquí está y para cumplir la segunda idea con que yo arrancaba la reflexión por el hecho creativo de la cultura y su impacto en la sociedad primero el amor con que se hacen las cosas y su conexión con la gran batalla de la sociedad y en segundo lugar la capacidad de movilizar esa creación la capacidad para impactar con mover movilizar la sociedad ¿no? bueno en el sentido en los dos sentidos yo creo que este congreso cultural en sesión permanente y el consejo presidencial que vamos a instalar el 21 de octubre deben incorporarse con nuevas modalidades a las bases de misiones socialistas que he creado para llevar la cultura como gran como gran hecho social cohesionador de las comunidades fíjense ustedes las primeras 1500 bases de misiones que hemos construido e instalado son 1500 bases que impactan a 2 millones 200 mil 2 millones 300 mil venezolanos ¿quienes son esos compatriotas? un millón y medio de ellos son los compatriotas que están en la pobreza extrema en la miseria ¿verdad? bueno nosotros estamos trabajando allí para llevar la salud ya la hemos llevado el médico de familia para llevar la educación con la misión Robinson 1 Robinson 2 Rivas etc para llevar la misión alimentación Mercal Pedeval para llevar los proyectos socioproductivos etc pero de verdad yo creo así lo creo de verdad que las bases de misiones las primeras 1500 y las segundas 1500 bases de misiones que arrancamos el primero de octubre que están diseñadas para llevar todas las misiones a los urbanismos y grandes urbanismos de misión vivienda o sea quiere decir que se las vamos a llevar a más de 630 mil familias que ahora tienen su apartamento y su casa digna gracias a la revolución y además están diseñadas para la clase media son 1500 por ahora allí estamos impactando de manera directa unos 4 millones de compatriotas más quiere decir que solo con las bases de misiones nosotros estamos impactando unos 6, 7 millones de compatriotas ¿verdad? para ir fortaleciendo el nuevo tejido social organizacional de la nueva sociedad venezolana además de todas las otras misiones y grandes misiones que están en desarrollo permanente además de toda la política de la revolución para proteger el empleo el salario además de toda la revolución entonces Maracapana fíjate es un reto que yo les pongo también en este programa de gobierno del Consejo Presidencial de Gobierno Popular que el Congreso de Cultura junto a la misión Cultura Corazón Adentro se vaya a las 3000 bases de misiones en los urbanismos comunidades y en todos los sectores de nuestro país eso es un campo un campo diría algún agricultor es una tierra fértil la tierra más fértil que jamás haya existido en la historia de Venezuela para construir una sociedad está allí en las comunidades organizadas y la forma de hacerlo es a través de la revolución cultural que llegue la música la poesía el teatro la plástica la vida allí que llegue la cultura de paz bueno esa es otra tarea fíjense compatriota hay un conjunto de propuestas que han hecho son muchas quizás de aquí al 21 de octubre y el 21 de octubre podemos tener y debemos tener una agenda de decisiones a nivel presidencial popular presidente pueblo presidente obrero presidente cultura pueblo presidente es así pueblo presidente presidente pueblo es la verdadera revolución ahora fíjense hay propuestas que ustedes han hecho aquí en primer lugar de las que yo anoté y por aquí subrayé la propuesta de ampliar la universidad nacional de las artes une arte aprobada pero además pero además yo quiero que se organicen nos movilicemos porque ya tenemos listas tres nuevas y hermosas sedes de une arte en mérida anzuate y no esparta que vamos a inaugurar en el transcurso de los próximos días y ya aprobé los recursos para culminar las obras e inaugurar en el 2015 las sedes de une arte en el estado bolívar carabobo guarico y zulia cuatro sedes más de une arte también claro bueno hay que ir por partes ¿verdad? vamos desarrollando une arte ahora igualmente se ha propuesto la creación se ha propuesto la creación de una empresa socialista que se encargue de la organización y promoción de nuestros artistas a nivel nacional e internacional tomando el ejemplo y la experiencia que en empresas como esta ha tenido exitosamente Argentina Cuba Brasil Francia así que anuncio la creación de la agencia de representantes de los artistas venezolanos para que asuma la organización la logística la proyección nacional internacional de nuestros artistas en todos los campos del arte agencia de representantes es una propuesta que ha surgido fíjense son propuestas concretas que surgen igualmente hay algo que aprobó el comandante Chávez y nosotros no hemos activado y responsabilizo en este caso al vicepresidente del área de conocimientos compañero Ricardo Menéndez y al compañero Reinaldo Iturriza junto al congreso cultural para que se active una creación que nuestro comandante en su momento en el año 2008 anunció pero que no se habían dado los pasos se trata de la activación del sistema de formación para las artes y cultura nacional son instituciones que combinan la formación universitaria un arte la promoción profesional con la logística y la inversión necesaria y la formación permanente son instituciones para una nueva etapa de la revolución cultural de la revolución de los valores y que bueno precisamente han venido hay otras más hay otras más hay una que está aquí en los documentos yo quiero sumarla dado que está aquí el gobierno de la república popular china nuestro embajador querido compañero hemos hablado y ya está diseñado y yo tengo los recursos en el fondo chino venezuela para iniciar junto a china y la más moderna tecnología y además integrada al conocimiento profundo de nuestros artesanos cultores iniciar la construcción de un sistema de fábricas de instrumentos musicales que permita ponernos a la altura de las exigencias que tenemos a nivel de instrumentos musicales para el sistema de orquesta Simón Bolívar para la cultura popular es una exigencia que tenemos combinar la calidad calidad con que nuestros artesanos hacen sus cuatro con que fabrican las guitarras los tambores con que fabrican las maracas y todas sus modalidades con que los luthier los luthier exactamente y con la paciencia y el conocimiento que fabrican otros instrumentos para que ya el proyecto ese proyecto lo inició el compañero Manuel Fernández es un proyecto yo lo declaro de primer orden porque nuestra juventud cuando vamos entonces es una base de misión socialista nuestra juventud cuando vamos a un liceo o vamos a una universidad y estamos promoviendo la creación de nuevos grupos musicales o la orquesta o actividades de carácter musical y por miles los muchachos quieren integrarse pum nos encontramos con una limitación el instrumento musical del muchacho o no o del grupo ya formado bueno vamos a hacerlo de una vez vamos a hacerlo y yo le pido también a los ministros que retomen ese proyecto los recursos ya están aprobados las empresas chinas están identificadas incorporemos a distintos compañeros que tengan la experiencia en esta área hagamos una empresa nacional con capital chino venezolano venezolano chino y echemos a andar este sistema de empresas y de fábricas de instrumentos musicales para los distintos sistemas musicales del país bueno camarada yo no me puedo ir sin hablar de un tema que ustedes saben tiene que ver también con la lucha de valores el asesinato de nuestro querido diputado hijo rober ser y todo lo que eso ha golpeado el alma buena de venezuela cuanto lo hemos llorado en la intimidad de nuestro sentimiento y sobre este tema tiene que ver con la cultura también porque lo hemos dicho muchas veces en venezuela han surgido brotes de un neofascismo que ha permeado a buena parte de lo que se puede llamar la contrarrevolución a la revolución bolivariana así lo digo no le ha surgido como contraparte una oposición con un proyecto democrático constitucional respetuoso de los procesos políticos que están en marcha en venezuela desde hace casi ya dos décadas no no le ha surgido un liderazgo alternativo verdaderamente respetuoso de los valores de la democracia no no y es lamentable decirlo es lamentable decirlo y en el marco del dolor del asesinato de Robert Serra tenemos que reflexionar sobre esto estuve leyendo un un artículo que hizo uno de los Roberto Roberto Hernández ¿no es? Roberto Hernández Montoya ¿sí? y lo sacó por su Twitter yo lo retuiteé ayer aquí lo cargo ahora al terminar ya va a ser las siete seguramente entrará el programa de los Robert pero en todas las reflexiones de estos días luego de ese asesinato vil planificado contra Robert las reflexiones de Roberto Hernández me animaron a mí también a plantear estas reflexiones que estoy haciendo y que voy a hacer la reacción de importantes sectores de los que podemos denominar la derecha venezolana son profundamente inhumanas inhumanas salvo excepciones que son tan pocas que se hacen invisibles de la oposición venezolana no ha surgido nadie que de manera honorable humana y digna haya condenado este crimen horroroso no ha surgido nadie siempre ha surgido desde el primer momento en que confirmamos este brutal asesinato y lo dimos a conocer a la opinión pública siempre ha habido y hemos visto opiniones marcadas por el cálculo de proyectos no democráticos y este es el espacio porque es el espacio de la cultura el espacio bueno de la patria donde está el alma buena de la patria aquí en la cultura es el espacio de la lucha de los valores de las ideas no ha habido yo clasificaba el día en que me tocó la dolorosa tarea de ir a despedir a robert en la asamblea nacional en medio del dolor haciendo algunas reflexiones y orientando a nuestro pueblo a la paz yo dije que había estado atento muy atento ustedes saben que yo siguiendo la tradición justa del pensamiento y el corazón humanista del comandante Hugo Chávez en las peores circunstancias siempre he llamado al diálogo a la oposición y he contado con el apoyo de ustedes de todos inclusive de aquellos que critican y dicen maduro para que tú llamas al diálogo con el fascismo no se dialoga me lo dicen la crítica y yo la escucho y me quedo pensativo tendrán razón tendrán razón al final aquellos compañeros que con pasión le han dicho a uno maduro con el fascismo no se dialoga eso da vueltas aquí en la cabeza porque yo siguiendo la tradición del comandante Chávez en las peores circunstancias en medio de la guarimba llamé a la oposición política al diálogo y estuve todo el mes de marzo instalé comisiones de diálogo con empresarios y con todo el mundo llamé a sectores que se atrevieron a venir de diputados diputados gobernadores de la oposición a conversar a escucharnos y en medio de la locura de quienes querían imponer la famosa salida la insurrección guarimbera que llevaron a 40 muertos y no sé cuántos heridos en medio de esa locura yo hice el esfuerzo por abrir un espacio para la paz y agradezco a la dirección política de la revolución que a pesar de que algunos compañeros no estaban convencidos me dijeron presidente para adelante si usted cree que ese es el camino para enviar mensajes de paz ir desactivando esta locura neofascista de la guarimba y la supuesta salida hágalo y cuente con nosotros y nos fuimos a hacerlo tuve un mes llamé a UNASUR se vinieron para acá los cancilleres de UNASUR compañero nuestro UNASUR todos los cancilleres se instalaron aquí y fueron hablando y hablando y hablando y hablando y la derecha no quería conversar yo dije paciencia paciencia y paciencia luego ellos se pusieron a inventar y dijeron que venga el papa yo digo que venga el papa dije está bien ellos creían que yo iba a decir que no que venga el Vaticano muy bien y así se conformó una comisión de UNASUR y el Vaticano y recuerdo el 10 de abril instalamos allá con aquella paciencia ustedes lo vieron por televisión verdad en Miraflores le abrí las puertas de Miraflores con paciencia los escuché durante 8 horas hasta la madrugada todo lo que querían decir todo todo y de allí instalamos un conjunto de iniciativas y de acciones para buscar un mensaje común de paz de convivencia de coexistencia pacífica de democracia de respeto a las diferencias ellos no se atrevieron ni en enero ni en febrero ni en marzo ni en abril a condenar la guarimba y la famosa salida se quedaron callados y por haberse quedado callados digo yo hoy aquí por cobardía de sus principales líderes la historia les ha pasado la factura y hoy por hoy están desmembrados desprestigiados rechazados por sus propias bases electorales por cobardes 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 fíjense luego reaccionaron reaccionaron y empezaron a condenar cuando ya habíamos derrotado el intento insurreccional y violento porque ellos trataron de aprovecharse en un juego de doble rol un juego de doble rol los locos terroristas violentos financiados por los paramilitares de Uribe quemando o intentando quemar ciudades en el país cuando ya estaban derrotados rechazados por el país entero más del 80% del país lo repudiaba ellos no se atrevieron jamás a decir una palabra en contra de la violencia entonces fue que ellos empezaron a reaccionar porque jugaban el doble rol si la jugada de los locos terroristas violentos fascistas daba resultado y el gobierno se tambaleaba y la revolución se tambaleaba venían venían los llamados moderados los salvadores los demócratas reconocidos por la comunidad internacional no claro no se quien del apellidito tal hay ese niño bonito de la burguesía el es moderado el es demócrata como no él puede presidir la transición porque maduro caotizó el país mensajes de una guerra psicológica política ideológica a la que nos hemos enfrentado con claridad con coraje con valentía sin vacilaciones de ningún tipo y siempre ahí donde quiero llegar buscando la paz la democracia el diálogo siempre buscando lo que nuestro comandante se propuso que fue hacer un gran intento sobrehumano para traer al campo de la constitución del respeto humano de la democracia a quienes nos adversan política y electoralmente y mantener el juego de las ideas el juego de una nueva democracia entre quienes nos adversan y la gran mayoría de este pueblo que ha demostrado y seguirá demostrando seguirá demostrando compatriota una y otra y otra vez cuando nos toque que la revolución es mayoría es fuerza es poder en el campo electoral en el campo político en el campo de las calles o en el campo que nos toque y cada vez eso irá creciendo irá creciendo ellos decían no una vez que Chávez fallezca el chavismo se acaba la revolución se acaba hoy por hoy hoy por hoy yo se los digo en mediciones de opinión pública estudios de opinión pública el chavismo el chavismo la identidad revolucionaria de lo que el comandante Chávez construyó no está menos del 55% y a veces por encima del 60% lo que ha hecho es consolidarse el chavismo como identidad nacional como expresión del nuevo bolivarianismo de aquí de este siglo XXI lo que ha hecho es crecer y seguirá creciendo más allá de un gobierno o de un líder inclusive porque el chavismo es una identidad que cohesiona la patria ahora compañeros fíjense yo yo hago esta reflexión por lo siguiente compañero fíjense yo siempre he creído y creo en el diálogo estoy casado profundamente con la paz estamos casados con la paz nuestra revolución solo tiene un destino la paz la paz en la circunstancia que nos toque como nos toque siempre tengan aquí la fuerza de la paz porque la paz será siempre la victoria de nuestra patria por encima de conspiraciones maldades actos terroristas de las características que vengan ¿cuántos esfuerzos entonces hicimos? al final se pararon de la mesa de diálogo se pararon por allá por junio creo que fue se pararon un día se fueron pudieron más los sectores extremistas de derecha que algunos de los dirigentes de la oposición que decían creer firmemente en el diálogo en el encuentro vernos las caras se dejaron chantajear y se fueron y luego vino la crisis hicieron renunciar a Ramón Guillermo Aveledo y la guerra a cuchillos que denuncian ellos mismos que denuncia el excandidato derrotado cuatro veces que él se sienta él mismo lo dice que él se siente en un sitio y quienes lo rodean él no sabe en quien confiar ustedes lo han visto ¿verdad? por televisión y a pesar de eso bueno yo personalmente insistí en mantener los vínculos a través de distintos voceros mantener los vínculos José Vicente Rangel cumple un papel muy importante en eso el vicepresidente ejecutivo Jorge Arriaza etcétera etcétera compañero Jorge Rodríguez cumplen un papel para tener vínculos pero ha sido imposible al final en la oposición y la derecha venezolana se ha impuesto la ideología del neofascismo así lo creo así lo dice la realidad del primer semestre así lo dice las reacciones frente al asesinato brutal de Robert Serra yo no puedo decir mucho por las investigaciones son delicadas no puedo decir mucho llegará en su momento que pueda decirlo todo pero a Robert Serra fue asesinado por un grupo de sicarios bajo encargo nuestro camarada Robert Serra fue asesinado brutalmente en una operación quirúrgica que no pasó de 20 minutos no puedo decir más tengo las pruebas tenemos las pruebas de la forma de accionar de sus autores materiales Robert Serra había sido amenazado por su valentía por su coraje por las verdades que decía es extraordinario muchacho y producto de eso bueno se habían tomado medidas para protegerlo es un muchacho ¿verdad? y lo fuimos protegiendo y tenía buenas medidas de seguridad en su momento explicaré a detalle todo esto a detalle y consiguieron una vulnerabilidad que todo indica fue estudiado de antemano esas formas de actuar no son propias de Venezuela no son propias de Venezuela todo esto que yo les estoy diciendo a ustedes se les ha transmitido a todos los dirigentes de los partidos de oposición pero por si no les ha llegado la transmisión de estas verdades se los digo públicamente por eso que la reacción que ustedes han tenido de vacilación y de intentar aprovecharse del crimen de Robert Serra otra vez para tratar de colarse entre la violencia y buscar beneficios perversos beneficios de este asesinato los deja muy mal parados muy mal parados yo he analizado día por día casi hora por hora la reacción de cada uno de los voceros dirigentes opinadores de la oposición y haciendo un gran esfuerzo de no dejarme llevar por el dolor y la indignación puedo decir que deja mucho que desear a veces uno piensa lo peor a veces uno piensa lo peor de la manera como se mueven lo que opinan lo que dicen inclusive de actitudes actitudes para tejiversar la realidad o para burlarse de nuestro pueblo hay tres formas en que ellos han reaccionado una justificando el crimen algunos dirán no son voceros oficiales quienes lo hacen pero lo hacen lo hacen corrientes en redes sociales que representan inexorablemente a la oposición inclusive a algunos partidos políticos y desde el mismo momento que se supo la noticia salieron a justificarlo a mentir sobre Robert a decir que Robert había dicho no sé qué cosa sobre la actriz Mónica Speer a mentir para justificar el crimen y promover esas reacciones de revancha de una cultura de la muerte que no es venezolana en segundo lugar los que salieron a decir que era producto de el AMPA común muy desesperados salieron no voy a decir quiénes en su momento lo diré lo han declarado a medios colombianos lo han dicho por sus cuentas oficiales de Twitter desde el primer momento a tratar de apuntar con qué objetivo sabiendo que es falso lo que están diciendo como parte de una campaña que se parece mucho a la gente que trata de encubrir encubrir un crimen y decir no la delincuencia está desatada y fíjense lo que le pasó a Robert Serra como el caso de Eliezer y en tercer lugar los llamados moderados de la oposición que salen a decir ay Dios la violencia se está llevando a este país queremos paz yo digo son las mismas declaraciones cobardonas sinuosas vacilantes que los hicieron ser víctimas de las guarimbas y de los guarimberos así que de verdad yo veo el panorama de toda esa oposición venezolana salvo excepciones en el peor momento en el peor momento y uno recuerda tantas cosas ¿verdad? como ellos se incorporaron todos en coro todos sin excepción al golpe de estado contra el comandante Chávez en el 2002 uno recuerda tantas cosas como luego de la gran victoria del comandante Chávez el 15 de agosto del 2004 en el referéndum que pretendió ser revocatorio cuando Venezuela se pronunció por la paz por la continuidad del comandante Chávez un día de noviembre menos de dos meses después asesinaron al fiscal valiente Danilo Anderson y también fueron capturados los autores materiales también están presos bien presos bien presos bien condenados y allí se van a quedar donde tienen que pagar su crimen contra el fiscal valiente los autores intelectuales todos los sospechosos y enjuiciados por autoría intelectual viven protegidos en Miami todos dirigentes de la oposición vinculados a la oposición y el proceso político continuó y en el 2005 que hizo la oposición cuando íbamos a las elecciones de la asamblea nacional se retiraron yo espero para el 2015 que no se retiren y se midan democráticamente con este pueblo que les va a dar una lección de honor de valentía de poder de fuerza en el 2015 el pueblo destruido jamás se ha vencido el pueblo destruido jamás se ha vencido el pueblo destruido jamás se ha vencido el pueblo y fíjense pido excusas por por haber arragado pero creo que es necesario reflexionar cada día sobre los graves acontecimientos del asesinato por parte de sicarios mandados por sectores de la contrarrevolución para matar a Robert Serra no estoy prejuzgando no no estoy acusando a toda la oposición no lo que estoy diciendo es que las posiciones públicas que han esgrimido favorecen la impunidad favorecen la acción criminal de manera indirecta y hasta directa que ninguna actitud ni declaración de todos los factores de la oposición ninguna en relación al caso de Robert Serra favorece el clima de respeto a la democracia y a la paz y un crimen como ese y un crimen como ese es grave para el presente y para el futuro político del país porque aquí no se habían visto ese tipo de cálculos y crímenes políticos desde la época que gobernaban ellos que asesinaban jóvenes luchadores sociales los desaparecían es muy grave lo que ha sucedido fíjense en el 2006 después 7 el comandante Chávez sacó una ley de amnistía perdonando a casi todos los actores políticos y luego volvieron por su fuero todos 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 son reincidentes son reincidentes por eso es que yo llamo desde aquí compañeros a los la máxima conciencia del pueblo venezolano yo llamo también si cabe este llamado porque así lo creo porque yo creo en la democracia creo en la paz creo profundamente en esta constitución creo en la convivencia en la coexistencia pacífica de las ideas de los proyectos de los modelos yo llamo si es que cabe este llamado a la oposición política de Venezuela a una gran rectificación en sus posturas frente al paramilitarismo a una gran rectificación en sus posturas frente a la violencia terrorista de la ultraderecha a una rectificación valiente lo llamo a que den la cara a que den la cara a tiempo para que en Venezuela no se imponga desde la derecha una guerra terrorista contra el pueblo yo lo dije compañeros bueno y se mostraron las pruebas lamentablemente los grandes medios de comunicación tapan las pruebas así lo creo por eso le he dicho a la ministra de comunicación que a partir de esta semana vamos a incrementar las cadenas de notipatria para mostrarle a Venezuela toda la verdad del ataque terrorista que hemos sido víctimas en el transcurso de las últimas semanas por ejemplo por ejemplo por ejemplo las pruebas que se sacaron del grupo terrorista detectado vinculado a partidos de la derecha este señor fanático entrenado por Álvaro Uribe Lorenz Salet está convicto y confeso con las pruebas es más digo nunca antes en un caso como este habíamos obtenido pruebas de esta calidad y esta contundencia que se han mostrado ahora yo pregunto las pruebas que se tienen de los ataques preparados por ellos las que hemos mostrado hay otras además las pruebas que se tienen las pruebas que se tienen de ataques que se pretendían contra sitios públicos discotecas en el Táchira y en otros del asesinato de dirigentes medios de la revolución bolivariana no han originado una sola declaración de un solo dirigente político de la oposición condenando al contrario se han quedado callados o se han burlado así que compañero yo digo públicamente hago un llamado público para que haya un proceso de reflexión nacional en los próximos días nosotros estaremos a través de Notipatria y distintas formas informando a nuestro pueblo porque se da el caso yo digo aquí pregunto aquí en este sector en esta asamblea del Congreso de Cultura donde hay hombres y mujeres muy bien informados ustedes conocen y han visto las pruebas que nosotros logramos tomar para detener a este grupo de terroristas que por primera vez se conocían de esta manera contundente ustedes las conocen vamos a ser lo más sincero levanten la mano los que la han visto y la conocen muy bien bajen la mano levanten la mano los que no las conocen no han visto nunca esos videos de las pruebas de los ataques que se pretendían bueno fíjense ustedes aquí hay compatriota y ustedes son gente bien informada ¿verdad? y ustedes saben por qué es eso porque elementos tan graves para la vida social y política del país son ocultados por los medios de comunicación ocultados tapados por los medios de comunicación así que tomemos medidas para informar correctamente al pueblo y estas medidas que estoy tomando y que vamos a tomar son con el objetivo supremo de proteger la paz de Venezuela y de provocar una reflexión en los sectores de oposición que los lleve a una gran rectificación en sus posturas frente a posturas y posiciones neofascistas terroristas violentas que no haya medias tintas en la oposición venezolana que no haya encubrimiento porque apenas se lleva a la cárcel a un grupo de estos violentos salen rápidamente a declararlo preso político preso de conciencia preso político el que manda poner bombas preso político el que mata preso político el que asesina no sencillamente son criminales y esos sectores criminales y terroristas solamente deben tener un destino ponerse en manos de la justicia y que haya castigo severo ejemplar a los violentos a los criminales es la forma de proteger la paz bueno compañero finalizo mis palabras agradeciendo todo el esfuerzo hay una gran batalla en el campo de las ideas y de los valores hay una gran batalla nosotros llevamos la bandera el espíritu y la fuerza de la paz de la cultura de la vida de la cultura del amor de la cultura de la gran patria de paz y de futuro allá las minorías privilegiadas las élites de ayer aún son portaestandarte de la cultura de la muerte de la negación de la paz veamos pues es un gran campo de batalla al final estoy seguro se impondrán los valores de la paz de la vida y nosotros llevaremos a cabo el gran sueño de nuestros mártires de este mártir joven llamado Robert Serra que supo ser leal y fiel a las ideas y a los valores de nuestro comandante Chávez que viva el congreso de cultura que viva el consejo presidencial de la cultura que vivan nuestros mártires que viva el legado del comandante Chávez que viva la paz de la patria Chávez vive bueno hasta la victoria siempre sigamos adelante sigamos adelante felicidades fuerza y sigamos avanzando en esta gran revolución de cultura de paz y de vida buenas noches camaradas hemos atendido palabras del presidente de la república Nicolás Maduro quien condenó el silencio de la oposición venezolana sobre el asesinato del diputado más joven Robert Serra aseguró contar con las pruebas sobre una muerte por encargo y exhortó al país a una reflexión nacional asimismo en este tercer congreso nacional de la cultura el presidente ha anunciado que el próximo 21 de octubre se instalará el consejo popular de la cultura y la revolución artística hasta acá esta transmisión especial nosotros volvemos el pase a los estudios que el este son más de la cultura y la violencia y la violencia a los estudios Gracias.